Esa idea, y con mucho gusto estamos dispuestos a debatirlo en otros espacios, en otros momentos, esa idea de que una minería ecológica es posible, una minería sustentable es posible, digamos, realmente da mucho que pensar. Y de allí a que hemos criticado severamente esta creación del llamado Ministerio de Desarrollo de la Minería Ecológica, que nos parece prácticamente un insulto y una burla a quienes estamos, digamos, acometiendo esta empresa de crítica y de denuncia de lo que es el proyecto del Arco Minero. Si hay posibilidades de realizar otras fórmulas y otras tentativas y otras iniciativas que tengan que ver con el tema económico, que por cierto, el Arco Minero no garantiza de ninguna manera la solución de los problemas económicos ni de la crisis que estamos viviendo, sino por el contrario, más bien nos llevaría a profundizar. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.